Daniela Alejandra Martínez festejó y cumplió 10 añitos. Les mostramos imágenes de su cumpleaños. El pasado 28 de noviembre, Daniela Martínez tenía un motivo especial para estar muy feliz. Y no podía ser de otra manera, ya que era su cumpleaños número 10 y el festejo no se hizo esperar. Recibió a sus amiguitos y compañeros del colegio en el club de campo Los Azaares, cuyas imágenes estamos compartiendo. Como la jornada estuvo excepcional, la cumpleañera y sus amigos disfrutaron de la pileta y de los toboganes y castillos inflables que se armaron para la ocasión. El juego de las estatuas vuelve a ponerse en vidriera y son los chicos quienes mejor lo recepcionan. En un cumpleaños al mediodía no puede faltar un aplauso para el asador. Algunas mamás que acompañan a sus hijos y los consabidos abuelos. El momento del cumpleaños feliz con la ceremonia de las velas es infaltable y así lo estamos reflejando. Hacemos propicia la oportunidad para agradecer la invitación a sus padres, Jorge y Eugenia. Hasta el próximo festejo.